Muy buenas amigos, hoy la cosa va de motos abandonadas y mirad lo que hay aquí Un scooter, un ciclomotor Con sus telarañas, ya las veis, aquí las telarañas, no se si el teléfono puede enfocarlo Le faltan componentes, bueno, lleva un escape yasuni, no está mal, ya lo veis, bastante bien Y por lo que se ve, pues eso, está un poquito canibalizada o ha tenido alguna avería y la han abandonado O ha tenido un accidente o cualquier otra cosa, pero bueno, aquí está Creo que es una Neox, puede ser, sí, una Neox Bueno, aquí la tenéis, mirad, además aquí lleva, ¿qué será para la temperatura? Es posible, ¿no? No lo sé, pues así, ya veis las telarañas que tiene Pues una motita abandonada aquí, ahí la tenéis Y ahora vamos a ver otro par de ellas, así que esperad un momento, eh Bueno, aquí tenemos una X+, una Yamaha X+, dos y medio Y esta también lleva muchísimo tiempo parada, eh, por al menos varios años Ya veis cómo está el freno de disco, cómo está todo de mierda abajo Y este es el estado en el que está, ¿ya lo veis? Pues está hecho una mierda No ha pasado Y pues sí, lleva bastante tiempo parada Pues eso, como veis, pues lo típico, ya le empiezan a salir aquí champis en el asiento Me imagino que aquí tenía cinta americana y pues con el tiempo se ha ido Y ya veis, el amortiguador oxidado, pues eso, una moto pues que lleva mucho tiempo aquí parada, eh, con sus telarañas Y es una pena, es una pena porque es una buena moto, no sé si este llevará indicador analógico para ver los kilómetros, no, es digital Y bueno, aquí con su manta Tiene que haber aquí culebras y todo Pues eso, que no sé de dónde veis los vídeos que decís, jo, eso en mi pueblo dura media hora Pues esta lleva años aquí, ya lo veis, es una moto maja Así que, pues aquí la tenéis Alguien que la ha dejado aquí, pues porque ya no la usa, no le apetece pasar la ITV, no tiene dinero para pagar el seguro o lo que sea Allá cada uno Ahora vamos a ver otra que está verde, verde musgo Bueno, habéis visto la vespa de la pantera rosa, esta sí que mola, eh Esa está muy bien, está muy maja Una onda y una yog Bueno, la moto musgo, aquí tenéis, a ver si lo veis Es que yo creo que el vídeo no hace justicia, eh Madre mía, la moto musgo, ¿cómo está? Uh, todo verde Pena que llevamos unos días que no llueve, si no estaría de color verde, vamos Buah, mira cómo está todo, la moto musgo, tú Joder Incluso debajo Esta también lleva un tiempecito parada Una pena, una pena Mira, tenía que haber pasado la ITV en el 2018 Quiere decir que la pasó en el 2016 Así que al menos puede llevar dos o tres años parada aquí Pues ya lo veis Y luego, bueno, pues Vivimos en San Sebastián y aquí, pues Robaran algunas motos, pero serán modelos Esto si fuese una Honda Scoopy, aquí no estaba Eso ya os lo digo yo Porque Honda Scoopy hay miles en Donald St. San Sebastián Pero, por ejemplo, este modelo, pues igual no se ha vendido tanto Y los cacos, pues no les interesa Pero ya os digo yo que si fuese una Honda Scoopy No hubiese estado tanto tiempo Pues ahí la tenéis Vean, un Porsche Cayenne ¡Vamos tú! Ya os digo, eh, tampoco es una zona que digas Joder, aquí no la roban porque hay mon de vigilancia Que va, que va Aquí es una zona medio residencial O sea que ya lo veis Bueno chicos, aquí tenéis Las tres motos Abandonadas o al menos paradas, eh Así que, ahí está